Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. José Jair, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido a Signos. ¿Cómo anda? Hola José, ¿bien? ¿Cómo están los estados de tiempo? Recién saludaba a Martita, que está saliendo de una gripe de dos semanas, un oyente nuestra. Y hay que cuidarse mucho porque por ahí está lindo, cambia el tiempo y automáticamente nos ataca una gripe que supera todo, porque realmente media población gripada más o menos. Sí, la verdad que está complicado el tiempo y hay mucha gente con gripe, desconfusionada, así que bueno, hay que cuidarse. Sí, hay que cuidarse, no queda otra. No hay que obviamente por lo menos desabrigarse, ¿no? Siempre que salís y todo lo demás, salís por ejemplo y tenés que volver después de las 19 horas, yo te digo que te lleves abrigo, ¿me entendés qué crees que te diga? Si no te vayas mucho de polerita, porque sabés que después te va a morir de frío, sí tenés que volver caminando, ¿no? ¿Sí? Concejal, voy a la capacitación que se estuvo realizando en la Universidad del Comahue, hemos hablado muchas veces con usted, la importancia de todo esto, estar un paso adelante y más que nada ahora con el tema de que se han confirmado, obviamente, estas inversiones en nuestra zona, ¿no? Sí, es muy importante, como lo hicimos hace una vez atrás, cuando avanzamos en las finanzas que crea la gente de los oficios, ir capacitándose de, bueno, con todas estas noticias que últimamente creo que hemos dado el aseco, ¿no? Exacto, ¿sí? Y como ha sido muy importante, no sé dónde está que lo tomo con un eco así, no lo siento bien, concejal, no es que no se siente, pero no se siente tan nítido, ¿no? Concejal, coméntenos un poquito cómo nace esta iniciativa, porque sé que fue una iniciativa suya poder contactar a la gente de Guinchero para hacer la capacitación que terminó en el día de ayer. Sí, esto es un trabajo en conjunto que se hizo con el sindicato de Guincheros, con la Secretaría de Trabajo de la provincia de Río Negro, con la Universidad Nacional de Comago, y obviamente con la decisión política del Intendente Adrián Casay. Se unieron todas las partes y se avanzó en esta capacitación que otorgaba una credencial con certificación nacional que te permite justamente operar este tipo de maquinarias, que son las máquinas autoelevadoras o los zamping, para que la gente entienda mejor, en todo y en cualquier parte del país. Así que creo que es un oficio que va a ser muy necesario por lo que tenemos entendido en lo que viene, por delante, no sólo en la operatividad de lo que implica los futuros oficios o en lo que es Punta Colorada, sino también en lo que es la obra en sí de la posible y ya casi confirmada instalación de la planta de GML en la región. Exacto. Ahí estuvo seguramente charlando con la gente de Guincheros. Esto es una primera etapa de capacitaciones que se vienen, porque sabemos qué amplio lo que puede capacitar la gente de Guincheros, a nivel nacional. Sí, es una primera capacitación. Ayer también estuve hablando con gente de la Secretaría de Trabajo y entendíamos que era muy importante seguir avanzando en este tipo de acciones. Justamente en la conversación que teníamos, les decía de la necesidad y de lo significativo que puede ser capacitar a personas en el trabajo vinculado a la operatoria de las plantas, de plantas, de futuras plantas de GML, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, bueno, vamos a investigar un poquito, vamos a ver si nos podemos comunicar con la gente de IPF para poder avanzar en este sentido. Sería muy importante. Exacto. Sí, pudimos ver un número de jóvenes, podemos decir, ¿no? Una edad muy joven de los que se estaban capacitando, ¿puede ser o me equivoco? Por las fotos que vi. Sí, nos llamó mucho la atención para bien, obviamente, ¿no? No, no, sí, por eso te digo. Muchos jóvenes y esto, bueno, nuevamente nos da a entender que la gente necesita capacitarse en un oficio, que lo que viene por delante es muy alentador y desde el Estado debemos brindar las herramientas para que probablemente que se puedan insertar de la mejor manera en el mercado laboral. Esto creo que es un pasito más en su futuro proyecto, ¿no? Esta escuela de oficio que tanto anhela aconsejar, ¿no? Sí, este, digamos, fue el punto de partida. Creo que es sumamente importante que todos los cursos y capacitaciones se articulen a través del centro de oficio municipal. Así también lo entendía la gente de la Secretaría de Trabajo que en el día de ayer también les compartí la ordenanza. Ya la tienen en sus manos, les pareció muy importante. Y la verdad que para uno, en forma personal, es importante, pero más que nada creo que me llena de satisfacción el entender y el palpar de que muchas veces algo que se escribe y que se lleva a la realidad es útil para la gente, ¿no? Independientemente de lo personal y las cuestiones que tienen que ver con la autoría y todo eso, dejémoslo de lado. Lo más importante acá es que la gente y los jóvenes se están capacitando y eso el día de mañana le va a facilitar la entrada al mercado laboral. Y esto es lo que hemos hablado con usted varias veces, notas que hemos hecho, buscar respuestas directas que hoy por hoy la comunidad está necesitando. Y esto creo que es una respuesta directa, me parece, ¿no? Sí, muchas veces la tarea legislativa es un poco frustrante, ¿no? Cuando uno redacta una ordenanza que se aprueba, que se promulga, pero que no se lleva a la práctica, por ahí lo desalienta uno. Pero cuando se hacen bien las cosas y se redacta una ordenanza, se piensa una ordenanza, se articula con otras instituciones una ordenanza, se promulga y se toma la decisión política, como es en este caso en particular, la decisión del intendente, y se lleva a cabo, creo que a uno lo alienta para seguir adelante y seguir por el mismo camino, ¿no? Porque muchas veces las ordenanzas se sancionan, se promulgan y quedan ahí, ¿no? No es este caso, pero el mensaje que quiero dar es que ojalá que sigamos por este mismo camino y ojalá que la gente vea en nosotros la posibilidad de generar herramientas para, lo que dije hace unos segundos atrás, insertarse en el mercado laboral de lo que viene, que va a necesitar mucha gratificación la mano de obra. Exacto. Déjeme ser malo con eso, porque la dejó picando ahí, ¿no? Y usted es un hombre del básquetbol, ¿sí? Yo no, yo no. En algún momento jugué al básquetbol, lo relaté, pero no. No soy un hombre del básquetbol como usted, ¿no? Sí admiro mucho ese deporte. Pero usted lo dijo, si se tiene que articular como corresponde, ¿no? Con todas las partes. Y qué lejos que está esa articulación de ese banco de tierra que se quería hacer en el Consejo Deliberante. ¿Usted cree que fue un error esa ordenanza? En realidad es una ordenanza que está en tratamiento. Pero no tuvo nada que ver, de las partes que usted me nombró, de las partes que usted me nombró, esa ordenanza vino directa y aparte con mucho cuestionamiento de todos lados. Es más, hasta ustedes mismos, el oficialismo lo cuestionó desde los concejales. Yo, de forma particular, no la cuestioné. Lo que le decía anteriormente es que un proyecto que está en tratamiento, que fue elevado a todos los bloques, que se está analizando, y obviamente que todo tipo de ordenanzas y normativas que provengan del Ejecutivo y que se puedan mejorar o por ahí analizar en profundidad para que sea y que tenga el equilibrio para avanzar en un futuro, es sumamente importante. Por eso digo, es una ordenanza que todavía está en tratamiento y que ingresó al Consejo Deliberante, que está en comisiones, pero aún no fue tratada en la comisión. ¿Y usted que la ordenanza, como llegó el Ejecutivo, creía que estaba bien? Y aún no terminé de analizarla en profundidad, porque justamente estaba abocado a toda esta iniciativa que hablábamos anteriormente de lo que es este primer curso, ¿no? Porque detrás de eso hay mucho trabajo, hay que colinar muchas cosas que por ahí no se ve, pero que son necesarias, así que bueno, todavía no me he tomado el tiempo necesario para analizarla en profundidad. Bueno, acá justo llega un mensajito sobre el tema de esta ordenanza, ¿no? Se dice, esa ordenanza es solamente para un sector de la sociedad que pueda adquirir tierra, para los pobres no va. Y sí, ¿qué quiere que te diga? ¿Qué quiere que te cuente? No estás nada errado con lo que decís, ¿no? Hasta el oyente analizó la ordenanza. El tema de la tierra es un tema recurrente en todas las gestiones municipales. A mí me sucedió en forma directa cuando estuve como subsecretario de gobierno de la delegación de las rutas. Luego, como delegado municipal de las rutas, también teníamos el mismo problema que es el acceso a la tierra. Es muy difícil avanzar con los costos que tienen hoy en día los servicios, ¿no? Porque uno, en forma irresponsable, podría vender 10 millones de hectáreas. Pero así como un Estado vende tierra, también tiene que pensar en los servicios, ¿no? Por ahí es muy importante que este trabajo se haga en forma articulada, que también se pueda avanzar, también dándole respuesta a los vecinos. Pero también hay que tener en cuenta un elemento fundamental, que es el incremento de los costos de los servicios. Y esto no es que un costo fijo que queda congelado de acá a 10 años. No, esto va variando día a día. El costo de los materiales para llevar servicio a una parcela varían día a día, obviamente con el incremento de la inflación en la Argentina, ¿no? Pero bueno, sí, yo considero que el acceso a la tierra es un problema que viene ya hace años. La gente necesita, y bueno, todos sueñan con tener un terreno propio. Exacto. Hay gente nacida y criada. Bueno, yo soy nacido y criado acá en San Antonio Oeste y, por ejemplo, este año cumplo 45 años y no tengo un terreno propio. Así que, bueno, la verdad que es un problema que aqueja a muchos vecinos de San Antonio Oeste, y la ruta y el puerto, obviamente. Dice, acá me preguntan, preguntarle si va a ir a la plaza hoy por el costo de la energía. ¿Va a ir? Con el costo de la energía y del gas y demás, nosotros hemos presentado, no sé si ustedes se acuerdan, en su momento un proyecto de comunicación que fue elevado al Senado de la Nación, obviamente oponiéndonos a todas estas modificaciones. Y también me han llegado información de que ya se recibió por mesa de entrada del Senado de la Nación la posibilidad de la modificación de los usos horarios, ¿no? Lo que va a permitir también un ahorro en la energía. Así que, bueno, es muy importante que también desde la que tengamos a mano, desde el deliberante, podamos avanzar en cuestiones que también tengan que ver con, con, bueno, con todo esto que tiene impacto en los bolsillos directos de los consumidores. Exactamente. 18 horas es la convocatoria en Plaza Centenario, comparatoria a los vecinos, por el costo de la energía, ¿sí? Sí, si puedo voy a ir, sí. Si puedo voy a ir. Concejal, ¿cómo va el tema de la ordenanza que está en realidad? Porque sé que hay una ordenanza que lo hemos hablado con casi todos los concejales, creo que lo ha hablado, ¿sí? No sé si me ha faltado con alguno. El tema de la ordenanza de las, tanto bares, cervecerías, disco, pubs, ¿sí? Que ha quedado obviamente muy atrasado, ¿no? Todo esto a la situación que se vive hoy por hoy, ¿no? En la noche. Pero también sabemos que el Consejo de Seguridad ha hecho reclamos por esto. ¿Cómo van avanzando en una nueva ordenanza de esto? Sí, no te quiero aburrir mucho, robándote mucho tiempo, te lo resumo brevemente. Sí. Yo he participado en varias reuniones del Consejo de Seguridad Local. No soy miembro representante del Consejo Liberante del Consejo, pero sí he participado en varias reuniones. Justamente, una de las solicitudes y demandas del Consejo Local de Seguridad era la posibilidad de avanzar en la ordenanza justamente para regular la apertura y cierre de los locales nocturnos. Sí. Eso por un lado. Por el otro, el gran inconveniente que había era que la ordenanza existente tenía muchos grises legales en materia de clasificación de lo que era un pub, de lo que era un boliche, de lo que era una confitería, de lo que era una confitería bailable, etcétera, etcétera. Entonces, en una de las reuniones que mantuvimos, que justamente fue el director de comercio del municipio de San Antonio Este, se decidió, bueno, tomar en consideración todas las observaciones e intervenciones del Consejo y de los vecinos, plasmarla en una ordenanza articulada obviamente con la asesoría legal del municipio de San Antonio Este y la dirección de comercio y enviar esa ordenanza al Consejo Deliberante. Aún no hemos recibido la normativa, pero sé que la están redactando y, bueno, próximamente seguramente lo vamos a tratar, de tal manera que lo que vos decías anteriormente, podamos avanzar en una ordenanza que esté actualizada y que no quede, digamos, desactualizada como es la que existe actualmente. Sí, sí, bueno, no solamente esta, sino hay varias que están desactualizadas y otra ordenanza que no se cumplen directamente, o no, concejal, ¿sí? Directamente. Sí, puede ser, yo. De la parte normativa te puedo decir que nosotros vamos a avanzar, obviamente que va a haber aporte de todos los bloques y vamos a dar respuesta a lo que nos solicitó la gente. Exacto. Bueno, concejal, ¿algo más que está trabajando usted o su bloque, si que nos quiera comentar? No, me pareció sumamente interesante poder decirte de que estamos muy expectantes a lo que viene por delante en la provincia de Río Negro, pero más precisamente en nuestra región con la instalación de la planta de GNL. Sí. Creo, creo, y es obligación por parte nuestra seguir avanzando en capacitaciones y, bueno, en lo personal, creo que allá por entre septiembre y octubre voy a estar viajando a Buenos Aires y voy a tratar de coordinar la agenda para mantener algún tipo de reunión con la gente de YPF y ver de qué forma podemos llegar a articular capacitaciones acá en la región que tengan que ver justamente con los oficios requeridos en todo esto que viene por delante, que es muy importante y es una de las inversiones más grandes en la historia de la provincia de Río Negro. Exactamente. Concejal, le agradezco muchísimo, como siempre, la atención para con nosotros. Que tenga muy buen día, concejal. No, muchas gracias a vos. Ahí está el concejal Fabio Mirano charlando con nosotros. En la mañana de Signos FM a través del 88.5, a través de Signos Radio.